¡Suscríbete! ¿Qué judío viaja a Polonia para turismo? Mamá, y tú nunca hablasteis del pasado. Quiero ver dónde creciste. Imposible dormir, colchón lleno de bollos. Bien para el sexo, pero no para dormir. Papá, déjalo. Hoy vemos muro del gueto de Varsovia. A mí no me parece que este muro sea del gueto. Roti, un muro es un muro. Decirle a patate. ¡Patata! Deja de desviar el viaje. A estas horas estaba abarrotado. Antes de que las alemanes nos mandaran al gueto. ¿Por qué estáis haciendo este viaje? No es fácil. Roti, ¿quieres visitar mi pueblo natal? Te enseñaré mi casa. ¿Qué ocurre, papá? Esa tetera y esas tazas eran de mi madre. Papá, ¿por qué tenemos que irnos? Es ni es fase a fase. ¿No sabías que mataban a los judíos cuando querían volver a sus antiguos hogares? Esa tetera es tuya. Es importante para ti. Ahora veo que te falta sentido común. ¿Qué os hace tanta gracia? ¿De qué coño os reís? Antes éramos una familia. Luego tú y yo. Y ahora estoy yo sola. Me dijiste en el funeral de mamá que ella no querría que llorásemos. Y no lloramos. Pero puedes llorar si quieres.